Hace unos días estaba leyendo los mensajes que me llegan al Discord cuando de pronto Perdón por molestar Master, pero hay una persona que robó tu video Y cuando fui a revisar pensé que estaban exagerando, pero no El YouTuber no solo me copió, sino que me robó descaradamente fragmentos editados de mi video para el suyo Hay un dato que muchos no saben y es que MrBeast tiene un hermano Y se llama MrBro, literalmente el canal de mi... Muy pocos saben de este dato, pero el hermano de MrBeast tiene un canal de YouTube que hace Es lo mismo Y lo más chistoso es que su video tiene 5 millones de visitas y el mío una Literalmente perdí en la vida Yo soy el que prestaba la tarea y el que me la pedía se sacaba mejor nota que yo Así que aprovecho para negociarte a que te suscribas y dejes tu like en este canal Ojo con lo que voy a decir, activen música épica Si llegamos a los 50 mil likes y mucha gente se suscribe, probablemente voy a subir videos diarios Pero este video tiene que recibir mucho apoyo Está bien Y cuando les digo que me copiaron, no me refiero a que habló del mismo tema que hablé yo Ni que el título sea el mismo Sino que directamente el tipo descargó mi video, usó mi video para relatar el suyo Y lo subió así, descaradamente y ni créditos me dio El canal del que les hablo es Nagrox Y antes de empezar les quiero pedir que no lo hiten Porque finalmente cometió un error Con mal o buenas intenciones Ese error, todos nos podemos equivocar Pero creo que igualmente este tema está interesante para hacer un video Así que me aprovecho del bug Nagrox es un YouTuber de 157 mil suscriptores Que sube videos cortos a YouTube En donde habla de YouTubers y hace temáticas como... Mimo sacó su propio onifance Mejor vamos al punto El video se llama el Iceberg de MrBeast Y tiene casi 5 millones de visitas Literalmente como les había dicho Más del triple que el mío Para empezar su Iceberg Aparte de tener fragmentos que literalmente robó de mi video También como dato menor Puedo decir que usó la misma música que usé yo El Minecraft es parte importante del canal de MrBeast Ya que así es como nació su canal de YouTube Con aproximadamente 13 años No sé si esto sea para tanto Pero digamos que ocupó los mismos fragmentos de mi video Que yo Así que no veo muy descabellado pensar que también me copió la música Lo siguiente que puedo decir es el orden en el que están puestos Estos datos del Iceberg Porque este Iceberg empezó con el dato de que MrBeast tenía un hermano Y mi video así empezó también Hay un dato que muchos no saben Y es que MrBeast tiene un hermano Y se llama MrBro Literalmente el canal de mi Muy pocos saben de este dato Pero el hermano de MrBeast tiene un canal de YouTube Que hace Y luego su video sigue tirando datos Que yo también tiré en mi video Y casi todos son lo mismo La diferencia es que como su video es más corto Y tiene que ser más corto Sacó alguna información que yo di extra en mi video Para que no fuera tan largo Pero al final es lo mismo Esto es un dato que no es para nada misterioso Pero si muy curioso Y es que MrBeast llegó al primer millón de suscriptores Justamente un día antes de su cumpleaños O sea la pedazo de celebración que tuvo que haber Un dato curioso Es que MrBeast un día antes de su cumpleaños Logró alcanzar el millón de suscriptores Muchos han dado teorías de cuánto gana MrBeast al mes Pero pocos se han dado cuenta Que él también recibe ingresos por su marca de ropa Su marca de comida rápida Y finalmente la copia descarada Y el hecho que me molesta por decir así Es esta Por ejemplo el 2019 Hizo una recaudación que se llamaba Team Trees Y que fue una recaudación de fondos Colaborativa Que logró recaudar más de 20 millones de dólares Estudounidenses Esto para plantar 20 millones de árboles La recaudación de 20 millones de dólares Para plantar 20 millones de árboles Fue uno de los retos más ambiciosos Que pudo alcanzar MrBeast O sea no se dignó en editar su propio video Sino que descargó el mío Y lo usó para animar el suyo Porque si hacía este iceberg Probablemente no me iba a dar cuenta De que me robó contenido Pero literalmente está mostrando fragmentos Que usé yo en mi video Y que los edité Y a ver Para empezar no me molesta Que haya hablado del mismo tema Que hablé yo Porque al hablar yo Del iceberg de MrBeast Antes de hacerlo Habían un montón de gente Que ya lo había hecho Específicamente habían dos personas Y que de hecho Esas dos personas Me sirvieron mucho Porque también saqué Mucha información de sus videos Que no tenía Y los usé en mi video La diferencia es que Yo no les robé fragmentos De su edición Y desde el segundo cero Les di los respectivos créditos Hasta en el mismo video No digo que sea obligación Dar crédito Pero es lo mínimo Que puedo hacer Cuando saco información De otro canal Y la verdad es que A mi no me molesta Que se inspiren O directamente hablen De los mismos temas Que he hablado yo Porque yo he hecho lo mismo Por ejemplo Este video que subí hace unos días Está inspirado en este Y no me molesta reconocerlo La diferencia está Es que este video que hice De por si es muy diferente A este otro video O sea el concepto es el mismo Pero el contenido en si es diferente Es diferente edición Es diferente guión Y muy diferente En resumen Diferente contenido Pero de una temática similar Pero lo más importante No robé su contenido Tampoco digamos que Nagrux Quiso disimular Ni extraerme En los fragmentos De los videos Digamos que lo dejó Bastante notorio Por ejemplo Esas manchas negras Que aparecen en su video Son las que yo utilicé En el mio Y se nota el tiro Que descargó mi video Saben Y es que MrBeast Tiene un hermano Y se llama MrBro El hermano de MrBeast Tiene un canal de YouTube Que hace Además que mucha gente Lo notó Y se dio cuenta Por ejemplo Esta persona que me dice Lord Freak Hay un canal Que literalmente Está copiando tu video De Iceberg De MrBeast Pero en YouTube Short Le agradezco de acá De corazón Porque me acaba de dar Tremenda idea Voy a empezar a hacer YouTube Short Y le voy a robar A los YouTubers Miren Soy Germán Hola Soy Germán Porque este YouTuber Lo que hizo fue Tres videos En los que resumía El Iceberg En tres partes En YouTube Short Por lo general YouTube Short Suelen recibir más visitas Que los videos normales De YouTube Porque son videos más cortos Por eso es que este video Tiene 5 millones de visitas Pero no significa Que tenga menos importancia De hecho Siguen siendo 5 millones de visitas En YouTube normal O de Short Es un montón En mi mente Imagino que el tipo Habrá visto el video que hice Y que le estaba yendo bien Y se le ocurrió la idea De hecho Ni yo me esperaba Que le fuera tan bien al video Y que tuviera tanto apoyo O sea Pensaba que le podía ir bien Al Iceberg de MrBeast Porque se veía interesante Pero no esperaba Que fuera tanto No sé Literal Hasta lo reaccionó Spring Iceberg de MrBeast Tengo que ver Amigo What the fuck Un Iceberg de MrBeast A la mierda Esto va a ser lo más turbio Que voy a ver boludo Bienvenidos al Iceberg de MrBeast Bienvenidos al Iceberg de MrBeast Le mando un saludo a Spring Gracias por reaccionar De verdad Se lo agradezco mucho Y también lo reaccionó El mismísimo Leight Así que también Muchas gracias a Leight O late Completo ¿Qué? Bienvenidos al Iceberg de MrBeast En este video En este video haré una especie de recopilación De algunos sucesos Acontecimientos Y hasta algunos misterios Del canal MrBeast Así que ¿De dónde es este chico? Es Chile, ¿no? La verdad que con esto No espero que Nagrux Cierre su canal O que de rodillas Me pida disculpas Tan solo me gustaría Que reconociera su error Y listo Ah Y que me dé crédito No, mentira Espero que no haya usado Esta técnica De robarle fragmentos de video A otros youtubers Porque siento que es demasiado riesgosa O sea, quizás nunca lo ha pasado Pero debido a esto Perfectamente Le pueden borrar el video Y hasta tirarle un strike Por usar contenido Que no le pertenece Incluso a mí casi una vez Me tiraron un strike Por poner un fragmento De video de Germán Una empresa lo reportó Pero bueno Al final tuve que explicar Que no estaba soplantando Germán Pero en esta ocasión Realmente puede ser reportable Ya que no está creando Nada nuevo No está creando contenido nuevo No está creando contenido nuevo A partir del mío Sino que lo que está haciendo Es usar mi contenido Para narrar el suyo Y eso es totalmente reportable Pero no lo voy a hacer Tranquilo Nagrux Un error lo comete cualquiera Pero eso no quita Que te vaya a hacer este video Porque quiero aprovecharme De la ocasión De hecho recuerdo Que una vez un niño youtuber También me copió mi avatar Pero no era lo mismo Porque ese niño Lo estaba haciendo Desde la inocencia Y no porque quería aprovecharse Por si no vieron Este el video que hice Y el niño hizo el mismo avatar que yo Trae mi copia barata Quizás mucho mejor Este es uno de los videos Donde no me quejo de nada Sino que les demuestro Que realmente vivimos Con una constante y dinámica simulación Porque hace un tiempo Me mandaron por Twitter Una imagen curiosa Por cierto al final El niño cambió el avatar Pero de hecho no importaba Hubiese seguido con el mismo Y está recibiendo harto apoyo Así que vayan a seguir Viendo su canal Porque está bueno Además hay que ser sincero No se trata de ser una copia O no ser una copia Realmente no me está copiando Sino que simplemente Me robó fragmentos de video Y listo Así que bueno Reflexión final Y para nada forzada En el caso de que quieras conseguir 5 millones de visitas fáciles Róbalo un video A Fernanfloo Y súbelo a YouTube Short Y vaya a obtener muchas visitas Bueno este es mi Instagram Y estas son algunas personas Que me siguieron últimamente Que siempre aparecen al final De mi video Y le estarán apareciendo Ese es mi Instagram Arroba Lord Freck También si les gustó este video Dejen su like Y suscríbanse por favor Que me ayudaría mucho Recuerden que tengo un código De Fortnite Que es Lfreck321 Y muchas gracias por ver este video Al final si es que lo viste Y bueno eso Y bueno eso